¡Hola niños, niñas, jóvenes, adolescentes! Aquí muy bien acompañada, les doy la bienvenida a Mis Manos Te Enseñan, el programa del ICBF. También, por supuesto, un saludo a todos los papás, a las mamás, a los demás miembros de la familia y a los cuidadores y cuidadoras que nos acompañan. Yo soy la periodista Claudia Palacios y a partir de este momento les voy a compartir información de lo que hace el ICBF para garantizar el bienestar en todo el curso de vida en materia de educación inicial, prevención de riesgos, nutrición en cuerpo y alma y construcción de proyectos de vida. Desde el ICBF seguimos insistiendo en llamar a ejercer parentalidades positivas y a construir entre todos entornos más seguros. Durante este cuatrenio el ICBF ha gestionado 29,46 billones de pesos de los cuales 19,35 han sido destinados a la primera infancia lo que ha beneficiado alrededor de 1,700,000 niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Muchos de ellos asisten a los centros de desarrollo infantil como La Nora en Villavicencio donde les vamos a mostrar los beneficios del regreso a la educación inicial presencial. En esas instituciones prestamos lo que es la educación inicial entonces estamos viendo que ellos desde muy pequeños se están formando están aprendiendo valores, están haciendo una adquisición de normas están socializando, están aprendiendo día a día de todo lo que aquí se ofrece. El servicio que se presta en el CDI La Nora y generalmente en los programas que presta el ICBF se inicia desde la mañana, empezamos desde las 7.30 donde los padres con mucho amor y alegría traen a sus niños. Hacemos la tibia, nos cambiamos antes de comer, dormimos, cambiamos y vamos para la casa. La verdad me beneficia bastante porque tengo otra bebé más pequeñita que necesita de mi atención entonces el servicio me sirve porque mientras traigo a mi niña para acá y yo sé que está segura le puedo prestar con más tranquilidad atención a mi otra bebé. Los servicios son muy buenos porque el niño va saliendo adelante, se va recreando, se va despertando y es muy bonito el tenerlos aquí en el CDI. Porque a mi me gusta la escuela Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la marina Pues gracias a Dios existen estos CDIs donde uno puede meter a los niños y ellos aprenden ahí muchas cosas. Mi familia es un programa diseñado por el ICBF para darles herramientas a las familias que les permitan tener un mejor relacionamiento dentro del hogar. Durante este cuatrenio el ICBF ha aumentado la cobertura de mi familia en un 86%. Conozcamos a una de las familias beneficiarias en Tunja. Nosotros con el programa Mi Familia hemos aprendido a controlar nuestras emociones a unirnos más en amor con nuestra familia a decir un te quiero, un te amo en el momento preciso y decir sí o no. El acompañamiento del ICBF para mí y para mi familia ha sido súper importante porque sabemos cómo guiar a nuestros hijos. Nosotros las madres pensamos que no las sabemos todas pero en realidad no. En realidad sí nos falta ese apoyo y gracias a la acompañamiento del ICBF lo hemos podido lograr. Bueno, el programa Mi Familia es un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un programa dirigido a las familias y es un programa especializado de acompañamiento psicosocial que busca fortalecer las capacidades de las familias. El programa Mi Familia me parece muy bien. Que hacen juegos. El programa Mi Familia ha sido un gran apoyo para nosotros porque nos ha ayudado de una manera que muchas cosas que no entendíamos y de pronto no sabíamos cómo salir adelante en ciertas situaciones. Entonces lo que la doctora nos ayudó fue dándonos consejos, dándonos pautas para salir adelante con determinados temas y pues también sabiéndolos cómo afrontar. Hemos tenido muchos avances porque antes en la familia de pronto no teníamos esa forma de comunicación que tenemos ahora. De pronto las niñas eran un poco más esquivas, un poco más como en sus cosas, como que de pronto no damos la atención que ellas necesitaban. ¿Qué es la doctora niña por el programa de nuestra familia? Bueno, la labor del profesional de acompañamiento familiar en esta modalidad es desarrollar, hacer un acompañamiento durante un periodo de 6 a 7 meses a las familias seleccionadas donde se desarrollan un promedio de 9 talleres dependiendo el tipo de familia. Bueno, estamos aquí en el evento de Sacúbete, listos para empezar. Los espacios de Sacúbete son espacios muy importantes porque nos ayudan a poder desarrollarnos y a poder reunirnos, enfocar nuestras ideas y sacarlas adelante. Bienvenidos a Sacúbete, el nuevo centro de desarrollo juvenil. Aquí vamos a desarrollar actividades para los jóvenes, la nueva generación y van a disfrutarlo mucho. El primer día se propuso construir una institucionalidad para los jóvenes. Tenemos Juventud ES, que es un comité consejero asesor de todas las políticas que hace el ICBF. Tenemos también Sacúbete y es tu parche. Más de 100 pelados y peladas que lideran estos programas. Ustedes tienen las herramientas para transformar realidades de sus territorios, que tienen la capacidad para que Colombia sea y demuestre al mundo el potencial que tiene. Para mí Sacúbete significa emprendimiento. Trabajamos en equipo, conocemos nueva gente. Para mí Sacúbete fue una ruta en la que pude encaminar mi proyecto de vida. Sacúbete llegó a mi vida en un momento demasiado inesperado, justo cuando estaba empezando con mi emprendimiento, que es un grupo de danzas. Y ahora mi grupo de danzas se ha fortalecido de una manera increíble gracias a Sacúbete. Son ustedes los protagonistas que este gobierno decidió empoderar para que tomaran decisiones claves para la transformación de Colombia. Sacúbete para mí es cambio. Sacúbete para mí es vivir. Sacúbete para mí es un privilegio. Sacúbete para mí es amor. ¡Sacúbete! La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, el embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón y el representante AI del Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un convenio de cooperación por más de 1.2 millones de dólares para beneficiar a más de 3.100 niñas y niños migrantes que se encuentran en Colombia. Los invito a ingresar a Mi Familia Universal, una estrategia de prevención primaria de riesgo de amenaza o vulneración de derechos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias basada en las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. Hagan esto y cuando regresemos veremos cómo el ICBF trabaja para garantizar un adecuado restablecimiento de derechos. ¿Niños, niñas, a ustedes les gustan los títeres? ¡Sí! ¡Uy, qué bueno! Porque vamos a aprender a hacer un títere. Miren cómo niños y niñas de primera infancia nos enseñaron a hacer esta manualidad con la que además pueden pasar un tiempo muy entretenido en familia. ¡Solo! ¿Listo? ¡Hola, niños! Me llamo María José. Hoy vamos a hacer un títeres. Una bolsa de papel. Vamos a necesitar las gallones. Vamos a usar una bolsa de papel. Ahora vamos a pintar nuestra bolsa de papel con el color que más nos guste. Así que, hola, mía. Hola. Vamos a pelar nuestros ojitos con pelamento. Vamos a poner el pelito a nuestro títere. Para poner el pelito, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar una gota de pegamento y vamos a pegarle pelito por pelito. Recuerden, niños, que con esta actividad estamos desarrollando nuestra motricidad fina. Coordinación ojo-man. Ahora vamos a pegar la nariz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizamos nuevamente el pegamento y ponemos la nariz a nuestro títere. ¿Qué nos falta ponerle a nuestro amiguito títere? La boca. La boca. Muy bien, mira. Para pegar la boquita, nuevamente aplicamos un poco de pegamento y pegamos nuestra boquita. Este es mi títere. Se llama Luna. Este es mi títere y se llama Sala. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. ¡Chao! Bueno, aquí mientras Majo me da unas lecciones de equilibrio, yo les voy a hablar sobre los hijos del ICBF, que son aquellos jóvenes, muy bien, Majo, ven acá, que son aquellos jóvenes que han desarrollado la mayor parte de su vida en los hogares sustitutos. Vamos a conocer a uno de ellos, a Edison Suriaque y a su madre sustituta. Soy mamá sustituta desde hace 25 años y 8 meses y ahí conocí a la coordinadora de hogares sustitutos del San Cristóbal. Ella me dijo que por qué no me hacía mamá sustituta. Yo como ya hacía unos años había perdido a mis hijos porque se me murió mi pirámide de hijo y el tercero. Entonces, pues yo estaba como que no quería saber más de niños. Como la atención es personalizada, estas madres sustitutas pueden tener hasta tres o máximo cuatro, probablemente si son población de hermanos, en su casa, es decir, ellas cumplen una serie de requisitos previamente y una serie de análisis y visitas y evaluaciones para poder ser madres sustitutas. Entonces, eso significa que aquellos niños que ingresan bajo protección del ICBF con una verificación previa y un auto de apertura, se asignan allí en sus propios domicilios. Yo nací en Pitalito Huila, llegué con dos hermanos aquí a Bogotá cuando tenía yo cerca de los dos años y desde los dos años, desde esa edad, pues estoy en Ocar Sustituto. Para mí ser hijo del ICBF ha sido todo en mi vida, gracias a los medios y a las herramientas que me ha brindado el ICBF a lo largo de todos estos años, pues soy la persona que soy hoy en día. Edison es el niño de la casa. Edison es un niño que llegó a mi hogar de ocho años, los cuales realmente lo hemos disfrutado como hijo. Es un niño que ha progresado mucho, le gusta el estudio, sabe, sabe qué es lo que quiere en esta vida. Una vez declaramos a Edison en situación de adoptabilidad, Edison, trabajamos con él su proyecto de vida. Mis padres sustitutos han sido mi apoyo principal. Yo desde mis cinco años no volví a saber nada de mis padres y ellos se convirtieron con mis padres. Bien está la frase que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Ser madre con estos niños es lo más gratificante, lo más hermoso, porque los niños llegan, solo lo tienen a uno. Entonces, lo más grande que me había pasado en la vida y en mi familia ha sido este programa. En el ICBF insistimos en nuestro llamado a reportar cualquier tipo de violencia o vulneración de derechos hacia la infancia, la adolescencia, la juventud o las familias. Así, entre todos, trabajamos por garantizar entornos protectores. El ICBF realizó el acto de rendición de cuentas de la vigencia 2021 en el departamento de La Guajira, donde se atendieron 85.740 usuarios en las modalidades de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, nutrición y familias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar clausuró la modalidad Generación Explora en el departamento del Guaviare, que benefició a 1.600 niñas y niños entre los 6 y los 13 años de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar firmó el Pacto de Compromiso para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la promoción de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes en la capital de La Guajira. Bueno, Matías, enséñame cómo se nada en una piscina de pelotas. ¿Cómo era que tú estabas haciendo como angelitos? ¿Aquí? ¡Uy, Dios mío! Bueno, a ver si yo aprendo, porque yo no hago esto desde hace muchos años cuando mi hijo era un chiquitín, pero desde aquí, mientras tanto, les voy a contar más de la misionalidad del ICBF en la atención, cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Ya voy a enseñar a profundo. ¿Me vas a enseñar a ir profundo, profundo, profundo? El ICBF sigue trabajando por la salud mental en el marco de este programa Hablar Locura también se abrió en el marco de la línea 141 que tiene el ICBF, un espacio para que jóvenes puedan llamar y saber. Estamos trabajando inicialmente en Bogotá, Cali y Medellín con 1.474 agentes educativas y madres comunitarias para ayudar a revisar cómo transferimos a los niños y niñas desde la primera infancia todo el tema de regulación de las emociones, porque mucha gente dice controle las emociones, lo que hay que es regular las emociones, entender las emociones para ahí poder trasegar a lo largo del curso de vida. Y ahí Alejandro, solamente para dejar, porque mucha gente se enfoca y en Colombia solemos enfocarnos en el sector educativo a partir de los seis años. De los cero a los cinco años se tienen mil conexiones neuronales por segundo. La corteza frontal del cerebro es absolutamente plástica y ahí es donde se empiezan a generar todos los esquemas relaciono-afectivos para poder desprender después de los seis años todo el relacionamiento y todo el esquema socioemocional y cognitivo y motor que tiene el ser humano. Vamos a hacer un ejercicio, tomen su celular, acérquenlo a la pantalla de sus televisores y escaneen con él el código QR que aparece en una de las esquinas. Van a ver cómo de inmediato se les abre en el celular el portal web Mis Manos te enseñan que está lleno de actividades lúdicas, pedagógicas e interactivas para realizar en familia. Hagan esto y nos vemos después de unos breves mensajes. Tú comiste fruta, ¿no? Uy, qué saludable, muy bien. Yo comí arepita. Arepita, uy, qué rico, ¿estaba calientica? Y yo comí sándwich de huevo. Sándwich de huevo, qué delicia. Bueno, estos niños están pero fuertes para ver esta súper aventura que nos traen Mono y su prima Lucy. Veamos cuál es la misión que tienen hoy estos fantos científicos. Contaminando el océano voy, contaminando con plástico estoy, conquistaré todos los océanos. Mi siguiente parada, Colombia. ¡Vamos, Tortuguita! ¡Hasta el final! ¡Hola! Soy Lucy. Y es mi primo Edwin. Nos encanta jugar Tortuguita pasando la laguna. ¡Mira, primo! ¡Es el abuelito! ¡Alerta, mijiticos! Estamos en un gran riesgo. Bolsón, una bolsa muy malhumorada, se dirige a Colombia en una gigantesca isla de basura. Para detenerlo, deben aprender por qué las basuras ponen en riesgo a los océanos de Colombia. ¡Pero deben apurarse! Porque si Bolsón toma el dominio de los océanos, las aguas de Colombia se contaminarán. Pero abuelito Josefito, ¿por dónde empezamos? ¡Por donde siempre, mijiticos! Investigando y siguiendo estas pistas. Esta es una misión para los bantos científicos. Capitán Mazorca, cree que debemos preguntarnos. ¿Qué sabemos sobre los océanos de Colombia? Yo me acuerdo que cuando era pequeño, mi mamá me llevó de vacaciones a una isla llamada San Andrés. Y ahí me tomaron esta foto. ¡Eso es, primo! ¡La primera pista! Niñas y niños de Colombia, acompáñenos en esta aventura a la isla de San Andrés. ¡Al tiburón reggae clásico! ¡En marcha! ¡Ay, amigos! ¡Bienvenidos a la isla de San Andrés! ¡Guau! ¡Qué hermosa isla! ¡Muchas gracias! ¡Nosotros somos los fantoscientíficos! ¿Y tú? ¡Ey, Chebel, May! ¿Cómo no oye? ¡Ah! ¡No entendí nada! Les pregunté. ¿Cómo están? Estamos muy bien, Eichebel. Pero, ¿qué le pasó a la tortuguita? Sí, ven. Es que tanta basura en nuestro mar de los siete colores amenazan hasta a la tortuguita. ¡Ay, si la ven cómo está toda triste! Precisamente, estamos buscando a Bolsón para que no contamine el océano. Pero creo que nos equivocamos porque estamos en un mar. ¡Ay, amigos! El Mar Caribe es un mar abierto, ubicado en el océano Atlántico. ¡Litashi! ¡Guau! Capitán Mazorca entiende lo del océano, pero no sabe dónde buscar a Bolsón. ¡Són, son, son! ¡Ay, tranquilo! Todos los males los cura el mar. Y ver bajo él nos llena de vida y puede que nos ayude a encontrar lo que buscan. ¡Eso es! ¡La segunda pista! ¡La Mega Careta Inteligente! ¡Niñas y niños de Colombia! Continuemos esta aventura con Eichebel en el fondo del mar. ¡En marcha! ¡Mega Careta Inteligente! Por favor, danos información sobre estas aguas. Arrecifes coralinos. Ecosistema rojoso, formado por múltiples microorganismos, donde habitan gran número de peces y vida marina. Código rojo, basura, basura, contaminación, ayuda, 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 no, 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 capitán Mazorca, no puede creer lo que ve, qué impotencia Mazorca, qué impotencia. ¡Código ambiental, contaminación, ayuda, ayuda, ayuda! Mazorca, avanzura, está el recife de coral. ¡Así es, primo! Pero no veo a Bolsón por ninguna parte. Y el abuelo dijo que estaba en el océano. ¡Ay, dónde está! ¡Ey, amigos! Tranquilo. Puede ser que esté en el Océano Pacífico. ¿Océano Pacífico? ¿Cómo así? ¿Colombia tiene dos océanos? ¡Ay, amigos! ¡Claro que sí! ¡Hay dos océanos! Entonces Bolsón debe estar ahí. ¿Y cómo llegamos al Océano Pacífico? ¡Ah, no! ¡Eso es mamey! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ballena corobada! ¡Mamífero que recorre los océanos Atlántico y Pacífico! ¡Huyendo del frío! ¡Lo que pasa es que... ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Listo, chicos! ¡Todos a bordo! ¡Esto es asombroso! ¡Uy, qué divertido! ¡Guau! ¡Eso es hermoso! ¡Venga, carita inteligente! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Manglar, ecosistema marino costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta. ¡Ay, amigo! Aunque este también es un océano, es muy diferente al océano Atlántico en el que vivo yo. ¡Sí! ¡Las aguas son más oscuras! ¡Ah! ¡Miren, miren! ¡Ahí está Bolsón! Contaminando el océano estoy, contaminando con plástico voy. ¡Hala! Caí parado. ¡Quieto ahí, bolsa inconsciente! ¡Tienes que parar de contaminar! Porque pones en riesgo la vida de los animales del océano y la de todos nosotros. ¿Ah? ¿Qué, qué? A mí no me van a parar. No, señores. No, no, no. No. Seré el dueño de los océanos. No habrá lugar en estas aguas donde no se encuentre una bolsa de plástico. ¡Miren! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos, bantos científicos? Veo. Pienso. Y aspiro. Que este problema toca resolverlo. Consigilo. ¡Aspiro! ¡Eso es! ¡La tercera pista! Capitán Mazorca, con la aspiradora vamos a recoger toda la basura de Bolsón. ¡Aspiro! 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 ¡Guau! ¡Aspiro! ¡Aspiro! Capitán Mazorca, arregla la casa. ¡Y aspira la basura! ¡No! ¡No me aspire, por favor! ¿Qué pasará con la basura? ¡Santura! ¡Santura! ¡Muy bien, Capitán Mazorca! ¡Ahora aspiremos toda la basura del océano! ¡Hola, amigiticos! Veo que detuvieron a Bolsón. Pero díganme, ¿cómo lo lograron? ¿Qué aprendieron? ¡Hola, el abuelito! Primero nos preguntamos qué sabíamos sobre los océanos. Y así, llegamos a San Andrés, en el Océano Atlántico. Y gracias a Ishebel, una niña raizal de la isla, aprendimos que el mar Caribe hace parte del Océano Atlántico. Después, ayudados por una ballena jorobada, logramos ir al Océano Pacífico. Y así, aprendimos que Colombia tiene dos océanos llenos de bellos animales y mucha biodiversidad marina. Y además, aprendimos que no debemos contaminar los océanos. Y que en Colombia somos de diferentes etnias. Todas y todos orgullosamente colombianos. Y así, llegamos al final de esta emisión de Mis Manos Te Enseñan, agradeciéndole su compañía, especialmente la de los más chiquitines y chiquitinas que estuvieron ahí conectados con nosotros. Recuerden que pueden seguir informándose sobre lo que hace el ICBF entrando a nuestra página web, www.icbf.gov.co, donde además pueden encontrar el micrositio Mis Manos Te Enseñan para que lo disfruten, para que lo aprovechen. Y también queremos conversar con ustedes. Hagámoslo a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok. Además, pueden seguir a la directora de la entidad Lina Arbeláez en sus cuentas de redes sociales. En Twitter, en Instagram, y en Facebook, Lina Arbeláez, directora ICBF. Hasta la próxima.